El día de hoy desde la mesa de competitividad de Alta Verapaz, en donde estamos enfocándonos en las prioridades que necesita el departamento de Alta Verapaz para mejorar la calidad educativa, hoy nos acompañó la doctora Claudia Ruiz Casasola, ministra designada del Ministerio de Educación para el periodo 2024, y también la licenciada Verónica Esprós, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación. También pudimos observar primero un diagnóstico sobre cómo está la calidad educativa en el departamento de Alta Verapaz, cómo los municipios del área central tienen que priorizar mucho el enfoque en tecnología, en idioma inglés, y fortalecer las capacidades blandas para poder tener mejores trabajos y oportunidades a futuro. También pudimos observar cuáles son los aspectos más importantes de la reforma educativa que se está planteando para el próximo gobierno que comienza en enero, y cómo esto puede ayudar a los diferentes departamentos, y en el caso de la mesa de competitividad de Alta Verapaz, a focalizar la productividad. Y claro, todo esto gracias al apoyo de empresas que han apoyado a todo este esfuerzo, como lo es Hidroeléctrica Renace, Cementos Progreso, Íntegro, y también Tabacalera Centroamericana. Hemos visto cómo el trabajo conjunto de estas empresas por poder apoyar un esfuerzo para elevar la competitividad del departamento ha ayudado a que desde la mesa de competitividad se generen líneas estratégicas para ir mejorando la productividad del departamento, atraer más inversión. Recordemos que Alta Verapaz es de los departamentos donde más ha crecido la inversión, más de 45 millones de dólares que se han establecido y que se van a establecer en los próximos años en diferentes municipios de Alta Verapaz, y que está generando un ecosistema de crecimiento que ha ayudado a focalizar la calidad del empleo, a mejorar el número de empleos, y también en cómo integrar a otros municipios a esta mancomunidad. Así es que desde ya agradecer todo este trabajo conjunto y a ustedes a que nos acompañen a seguir observando todo el proceso que el enfoque al seguimiento de la agenda urbana que está establecido en la política nacional de competitividad tiene para nuestro país. ¡Gracias!